Vamos a reiterarles a ustedes constantemente que lo importante es dominar el idioma inglés y están nuestros amigos de Natural English, que está con nosotros Arturo Jiménez. Atenamos fuerte el aplauso. Ahí nos trae, ya están, porque la gente... Poñecitos y costas. Y estamos por toda la ciudad y obviamente la idea es llegar a ti. Efectivamente la intención es que todo el mundo aprenda inglés. Lo importante que nosotros estamos manejando es la posibilidad de que tú puedas ser bilingüe en solo nueve meses. La idea no es el tiempo, ni siquiera el lugar. La idea es que tú lo hagas, porque ahora el inglés te abre las puertas absolutamente a todo. ¿Y por qué? Pues hay muchos motivos. El 90% de la información en el internet está en inglés y ahora todo el mundo está conectado con el tema. El 70% de los libros técnicos son en inglés. Las profesiones, los cargos jerárquicos, el 99% de los cargos jerárquicos requieren inglés. O sea, si tú me preguntas por qué aprender inglés, la pregunta más bien es cuándo tienes que aprender inglés. Y la respuesta siempre va a ser ahora o lo antes posible. Mientras más joven uno empieza a aprender es mejor. Mientras obviamente quieres prepararte para tener oportunidades, mejor si tomas la decisión ya y nosotros estamos para ayudarte de la mejor forma. Ahora, cursos de inglés hay muchos. Mucha gente promueve cursos de inglés, pero la gente dice, bueno, ¿cuál es el respaldo de esta, no sé si llamarla academia, empresa? Que a mí me diga que yo en realidad voy a salir de ahí dominando el idioma inglés y recibiendo todo lo que estamos... Primero, lo básico, lo básico es que el sistema que nosotros manejamos está apoyado primero en los sistemas más modernos de aprendizaje que hay. Primero es eso. Obviamente esto es algo totalmente garantizado. Ya tenemos más de 30 años de experiencia en manejo de sistemas de aprendizaje. Este programa está apoyado en pedagogía natural. O sea, tú vas a aprender de la misma forma que has aprendido el español. O sea, cambiamos el procedimiento. La intención es que tú puedas aprender primero a hablar, después a leer y escribir. Y por último, la gramática. Entonces, esto hace que el programa sea mucho más fácil y llevadero. Las personas que tienen poco tiempo, nosotros les damos la posibilidad de aprender solamente con dos a tres horas a la semana de asistencia en horarios flexibles. Si tú no tienes mucho tiempo para asistir, tenemos monitoría por internet. Tenemos cinco oficinas en Panamá. Estamos cerca de ti. Lo importante es que las ventajas son muchas. La garantía, más de 10 mil graduados acá en Panamá. Pero eso, si te pones a pensar, 10 mil graduados suena bastante en 13 años que tenemos. Pero estamos hablando de una población de 4 millones de habitantes. Por eso dice la estadística que solamente un 5% de las personas en Panamá dominan inglés. 5% de la población. Eso significa que si tú eres de los privilegiados, seguramente vas a tener excelentes oportunidades. Pero si tú no eres, van a venir otras personas de otros países que sí, de repente aprovechan oportunidades. Lo importante es que tú te prepares. Nosotros te vamos a dar garantía. El programa está apoyado por el Meduca. Nosotros te damos la preparación al Choffer para que puedas acceder a becas en el exterior. Terminado el programa. Te damos todas las ventajas. Si tienes más de 14 años, cualquier persona puede ser bilingüe hasta los 99. No importa qué nivel cultural tengas. No importa qué nivel de estudios. Lo único que necesitamos es su nivel de interés. Es decir, que quieras hacerlo. Si quieres hacerlo, nosotros te ayudamos y con las mejores herramientas. Eso me parece maravilloso. ¿En dónde están ubicados? Para que la gente esté clarita. Dice que tienen cinco lugares. ¿Dónde son? Bueno, primero tenemos dos oficinas en área bancaria. Ahí muy cerquita, a una cuadrita de la Iglesia del Carmen. Tenemos oficinas en Plaza Eison. Tenemos oficinas en La Chorrera. Tenemos oficinas en Colón. Y pronto, pronto, pronto ya empiezan las aperturas de provincias. O sea, vamos a estar con todas. Lo importante es que la empresa está creciendo. Actualmente más de 4 mil alumnos activos aprendiendo. Ya tenemos pronto una nueva graduación. O sea, el programa está volando. Y si tú quieres aprender inglés y unirte a nosotros, lo único que tienes que hacer es tomar tu teléfono en este momento, agarrar y empezar a marcar un WhatsApp al teléfono 6731333. Pero te lo tienes que aprender o marcar en este momento. Solamente un WhatsApp con la palabra inglés. ¿Lo repites, Arturo, el número? 6731333. Tú solamente tienes que llamarnos y nosotros te vamos a ayudar. Mire, tengo las siguientes ventajas. Tengo en este momento 30 cupos activos con la campaña del 50% y hasta el 60% de descuento del costo comercial de acuerdo al plan que tú eliges a crédito. Créditos de hasta 13 meses. Te voy a dar 5 cupos. Hay 5 cupos con un descuento de cerca al 70% de descuento para personas que confían en nosotros y quieren hacer toda la inversión de una sola vez del programa. Hasta el 70%. O sea, si tú quieres ahorrar, puedes ahorrar. Si tú quieres averiguar, vas a ver que además de ser un excelente programa, además tiene un costo bastante accesible para cualquier persona. Y te voy a dar la posibilidad de recibir en las primeras 20 inscripciones, 20 inscripciones, la opción de que con tu inscripción tú puedas darle a una segunda persona de tu familia la posibilidad de aprender sin ningún costo. Es decir, dos por uno en cualquiera de estas opciones que te he mostrado. Arriba de 14 años, cualquier persona puede ser. Lo importante es que de repente a veces entre dos uno se motiva más y se apoya mejor. Uno va al otro. Claro, nos jalamos. Lo importante es que uno tome la decisión. Exacto. Entonces, señor, si usted es, entonces tome la decisión y jale a la esposa. Si es usted, señora, entonces jálelo al hijo. Y si eres tú, hijo, entonces jala a tu papá porque todo el mundo tiene que aprender. Apoya, apoya. Si usted no lo sabe, es un tema de apoyarse. Entonces, el teléfono está habilitado 6-7-31-33-33. Para ser bilingüe en solo nueve meses, solamente falta tomar la decisión. Nada más, nosotros nos encargamos de todo. Dos a cuatro horas a la semana de asistencia, 30 minutos en casa. O sea, esto es lo más fácil, lo más rápido, lo más garantizado y lo más bonito para aprender inglés. Está en Panamá. Clarito. Ahí va el tema. Arturo, gracias por acompañarnos, por hacer esta invitación. Muchas gracias.